En Caracas, el diputado opositor venezolano, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, insistió en que el único órgano que puede destituir, suspender o remover a la Fiscal General es la Asamblea Nacional y no la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro. Vamos inmediatamente con nuestro periodista Oliver Fernández, nuestro periodista permanente en Venezuela, quien tiene el reporte y las declaraciones de Stalin González. Adelante. El diputado Stalin González ratificó que en Venezuela se vive un golpe de Estado permanente y ahora con más razón luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, a la que volvió a calificar como fraudulenta. También aseguró que la Asamblea Nacional electa por más de 14 millones de venezolanos es la única facultada para decidir sobre la Fiscalía General de la República. Puede nombrar al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, o a cualquier miembro de los poderes públicos, sea el Ejecutivo o el Legislativo, es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional quien puede hacer ese uso que le da la Constitución y no el fraude que se intentó hacer el sábado, lo que se hizo el sábado. Desde el Salón Elíctico es otro Carmonazo. Al final el gobierno tanto que criticó a Carmona y todo lo que ocurrió en el 2002, hoy el gobierno hace lo mismo que pasó en el 2002 en este país e intenta de un plomazo cambiar los poderes públicos en Venezuela. El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática, diputado Stanley González, aseguró que quedó evidenciado con los sucesos de este domingo que hay problemas en los cuarteles en Venezuela, inconformidad por el irrespeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Agregó además que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, debe darle una explicación a los venezolanos. Escuchemos. Como en el resto del país, como los 30 millones de venezolanos, hay problemas en los cuarteles. Ahí todos los venezolanos no escapan del desacuerdo con lo que está pasando en Venezuela, no escapa del hambre, del desempleo, de la inflación. Evidentemente pasaron cuatro horas y de la Fuerza Armada no hubo un pronunciamiento oficial, sino a las 8.46 por vía Twitter apareció el ministro de la Defensa. Eso es indicativo de que no se tenía control de lo que estaba ocurriendo y que quien tiene que dar más respuestas al país es quienes hoy tienen control de la Fuerza Armada, del ministro de la Defensa, el jefe del CEO Fan, el comandante del ejército, son los que tienen que darle respuesta a los venezolanos. Hoy seguramente en la comisión consultiva, los miembros de la Comisión de Defensa darán algún detalle, algún pronunciamiento sobre eso. Para esta tarde se tiene previsto una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional donde ratificarán cada una de sus funciones. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias.